Hola y bienvenido a mi canal Anyone Can Cook con Cristian y mi amigo Miki. Hoy cocinamos juntos un plato clásico del Disneyland, el Ratatouille de la película del mismo nombre. Sin embargo, se preparan el Ratatouille en el Disneyland un poco diferente. Pienso primero por razones prácticas para que mantener caliente y que se puede servir mejor en porciones. Pero sinceramente, el Ratatouille de Disneyland sabe mucho mejor. ¡Gracias! 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 El Ratatouille fue diseñada según la película como te imaginas el viejo París. Hay un total de tres entradas. A la derecha, la entrada normal. A la izquierda, la entrada Fast Pass. Y en el medio, hay un Single Ride. Las películas en la atracción son 3D y es difícil filmar todo. Pero afortunadamente, hay un vídeo 2D de Disneyland París. Desde aquí te mostrará algunos momentos. Y ahora podemos empezar. Estás en los tejados de París. Cuando Rémi la primera vez mira al restaurante de gusto. Antes de que te des cuenta, de repente te sumergues en el techo de cristal. Ya estás en la cocina del restaurante. Donde, por supuesto, una rata no ha perdido nada en la opinión de la brigada de cocina. Entonces tienes que esconderte bien. Cuando escapas, pasas por la despensa. Hay un ramón de 6 metros de altura y 1.2 toneladas. Y un refri de 6 metros y medio de altura. Terminas en el restaurante. Donde Linguini logra esconderte. Pero no por mucho tiempo. Skinner te está cazando. Pero al final puedes escapar. Continúa hacia la cocina de Rémi. Donde las ratas preparan la comida. La comida festiva, por supuesto, también se come. Para esto, las ratas se han encontrado en el cenador bajo del techo. Y hacen una pequeña fiesta. Si dejas el ratmobile, puedes mirar a través del vidrio en el restaurante. Decorado con mucho amor. El restaurante se llama Jeremy. Parece como el restaurante de la película. Todo desde el punto de vista de una rata. Hay platos y cubiertos de gran tamaño. Y enormes tapas de tarros de mermelada. Que sirven como mesas. Colgando de los techos, gigantescas luces de hadas. Tienes que ver eso. Ahora que tenemos mucha hambre, comencemos a cocinar. Para el ratatouille necesitamos 2 peregrinas medianas, 2 calabacines verdes, 1 calabacín amarillo, 3 pimientos, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, orégano, tomillo, albahaca y romero. Medio litro de caldo de verduras y dos cucharadas de pasta de tomate. 700 mililitros de puré de tomate y aceite de oliva. Primero cortamos la berenjena en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Como la berenjena contiene muchas sustancias amargas, tengo un consejo especial. Las rodajas de berenjena se salan por ambos lados. La berenjena suda y con el líquido se eliminan las sustancias amargas. Frotamos la sal. Y dejamos la berenjena como 10 minutos. Luego cortamos el calabacín en cubos de aproximadamente un centímetro de grosor. El calabacín amarillo uso solo la mitad. La otra mitad voy a usar más tarde por la decoración. Luego necesitamos los pimientos. Creo que el ratatouille se vuelve mucho más fino cuando pelas los pimientos. Y además la piel es difícil de digerir. Hay varias formas de pelar el pimientón. Puedes asar los pimientos en la estufa o en el horno. Y luego el pimiento debe enfriarse con agua helada. Ya lo he preparado para eso. Desafortunadamente el método con el horno no ha funcionado muy bien. Era muy difícil. Por eso queridos niños por favor miren hacia otro lado ahora. No imiten. Tengo el arma secreta absoluta. Un soplete de la ferretería. Quema todos los lugares para que la piel salga bien. Y luego lo fresca todo con agua helada. Y como por arte de magia, los pimientos ahora se pelan muy fácil. Y luego tenemos que limpiar los pimientos por adentro, porque los granos son tan mal digeribles como la piel. Y luego cortamos los pimientos en cubos de aproximadamente un centímetro. El calabacín amarillo que uso solo la mitad. Porque la otra mitad después uso para la torre de verduras. Mientras tanto, la berenjena está listo, que podemos cortarlo en cubos. Puedes ver que ha perdido bien el agua. El agua contiene las sustancias amargas. Lo limpiamos con una toalla de papel. El agua contiene las sustancias amargas. El agua contiene las sustancias amargas. El agua contiene el agua. El agua contiene la mitad de una rata francesa. Pero rata no estaba en la lista de ingredientes. Rata no está en la comida. Oh! Estas totalmente equivocado. Si, ratatouille es un término francés. Se usan desde el siglo XVIII para platos guisados. Rata es un término provenzal para la comida fácil. Y touiller significa revolver. Ahora también cortamos la berenjena en cubos de un centímetro. Y como ya estamos cortando la verdura, pudimos preparar los ingredientes para la salsa. Para la salsa necesitamos cebollas, ajo y hierbas. Lo cortamos en trozos pequeños. Los necesitamos, como dije, más tarde para la salsa. Aquí tenemos el romero, orégano, tomillo y albahaca. Y ahora cortamos las hierbas muy pequeñas. Ahora que hemos terminado con el trabajo preparatorio, vamos a la cocina real. Para la saltear, siempre me gusta usar aceite de oliva. Eso le da el sabor especial. Use mucho aceite de oliva. Porque la berenjena necesita mucho. Usa calor fuerte y fríe la berenjena. La berenjena parece listo ahora. Como nuestras verduras contienen ahora mucho aceite y no queremos todo por dentro en el ratatouille, El calabacín deja que las verduras se escuran sobre unas toallas de papel. Ahora agregamos un poco de aceite nuevo. Con la cantidad de calabacín, los freímos en dos etapas. Para que estén bien asados. Y volvemos a frotar nuestro calabacín con papel de cocina. Para que el aceite se absorba bien. La diávga indicación de palacín también un salto muerón y. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego ya podemos preparar la salsa. Para esto freemos cebollas y arroz. Machen ya un poco de oliva de oliva. Cuando las cebollas son cristalizadas, damos dos cucharadas de pasta de tomate. Y lo tostamos un poco. Luego agregamos un poco de caldo de verduras. Primero solo un poco. Hacemos un poco. Hacemos un poco. Y añadamos el puré de tomate. Sin embargo, mejor usa un puré de tomate de alta calidad. Ahora damos más y más caldo de verduras. Y también más puré de tomate. Sazonamos todo con sal y pimienta. Para reducir la salsa, lo dejamos cocinar por unos 10 minutos. Pero por supuesto tenemos que echar una vista para que no se queme. Dime, Cristian. Dijiste que cuando vas a Disneylandia también visitas lugares interesantes en Francia. ¿Qué has visitado la última vez? La última vez que estuve en Mu. Esta es una pequeña ciudad cerca de Disneylandia. A sólo 20 minutos en coche. Siempre me estaciono afuera en un parqueo. Y luego camino a la ciudad. La última vez estuvimos en el Jardín Busey. En el Palacio Episcopal y en la Catedral. La fajada del antiguo edificio capitular también me gustó mucho. Sábado por la mañana hay un mercado de verduras. Muy cerca del mercado hay muchos pequeños cafés bonitos. Aquí es normal que te compras croissant o otros pasteles en una panadería cerca. Y luego lo puedes comer por dentro en la cafetería. La próxima vez quiero visitar una fábrica de queso. En Mu se produce el famoso queso brie. Mientras todo se cocina por unos 15 minutos, preparamos el envasado de calabacín. Como lo ha visto, en Disneylandia el ratatouille se sirve en una envoltura de calabacín. Para eso tomamos un calabacín al menos dos veces más grande que nuestra pequeña cacerola. Asegúrese de que las tiras tengan aproximadamente el mismo grosor para que tengan el mismo tiempo de cocción. Blanqueo brevemente mis rodajas de calabacín para que el tiempo de cocción en el horno no es tan largo. Lo dejamos escurrir en papel de cocina. Y luego podemos preparar nuestra cacerola. Primero coloquemos las rodajas de calabacín en forma de abanico en la cacerola. Asegúrese de que la derecha y la izquierda sobresalgan algo de la rodaja de calabacín para que podamos empacar bien nuestro ratatouille. Antes de llenar el ratatouille en la cacerola, lo probaremos de nuevo. Mmmm. Está delicioso. Pero creo que sí, un poco de sal y pimienta podemos ponerlo. Luego llenamos nuestro ratatouille en la cacerola. No use demasiada salsa porque entonces el líquido se escapa. Poco a poco lo compactamos. No llene completamente la cacerola. Queremos envolver la forma después. ¡Voilà! Mientras el ratatouille se cocina en el horno, estoy preparando una guarnición. En Disneylandia lo sirven con un puré de papas o panqueques de papa. Hoy voy a cocinar un puré de papas con cebolletas. Aquí puedes ver todo lo que necesitas para el puré de papas. Y también te escribí lo que necesitas para la torre de verduras. Empiezo con las papas. Para esto cortamos las papas en cubitos y las cocinamos por unos 10 minutos. Luego cortamos las cebolletas. cortamos las cebolletas. Pisamos nuestras papas cocidas. Las refinamos con un poco de mantequilla. Agregamos un poco de leche. Agregamos un poco de pimienta y nuez moscada. Luego agregamos las cebolletas y revolvemos todo. Para la torre de verduras recogimos algunas rodajas de verduras de ratatouille. Y además cortamos algunas rodajas de tomate. Ahora fríeimos las verduras para la torre de verduras. Para esto he cortado una rebanada de todas las verduras. Primero el calabacín verde, el calabacín amarillo, la berenjena y luego el tomate. Fr mállas. Verre el calabacín erigado. Aquí está nuestro paquete de Ratatouille. Voy a voltear eso en un plato. Ahora te colocaré un poco de puré de papas. Tome un anillo para eso. Así se ve un poco más elegante. Ahora tengo mucha hambre. Se ve realmente delicioso. Quitamos el anillo y tenemos un maravilloso torre de papa. Además hay escalopes de limón. Y luego decoraremos todo con un poco de salsa. También está nuestra torre de verduras. Comienzo con la Bérentrena con un poco de salsa en el medio. Calabacín verde, calabacín amarillo y una rodaja de tomate. Y luego otra Bérentrena. Y se ve más hermosa, otra rodaja de calabacín amarillo. Decoramos con unas cebolletas y algo albahaca. ¡Voilá! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! O una tortilla para el desayuno. ¡Eso es todo por hoy! Espero que lo has disfrutado un poco. Te deseo mucha diversión cocinando. Y que no olvides, si te gusta, dame un like. Toca el timbre y suscríbete al canal. Escribeme tus comentarios en los comentarios y si quieres que cocine un cierto plato de Disneylandia, por favor, avísame. Au revoir, Christian y Mickey. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.